Un poquito de aire, cabrones Litános en est home Anadlenos de lideraz. Amigado Mamatalo 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 si mi matador me están buscando en una fila metrano estoy esperando abrazándome en un oscuro de mi habitación con mi mano yo espero mi divino matador mi matador mi trago tipo indeterminante con pelear por el mundo me corren Hey 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 Matador, Matador Matador, pasamos buscando matador, matador matador, pasamos buscando Matador matador No se oye cabrales No se oye cabrales No sueñan, son vanas No tratan, no alcanzan Resisten, sudan, mares o callan Matador, matador, matador que estamos buscando Matador, matador, matador que estamos buscando Matador, 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 matador Matador, 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 matador Matador, 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 matador ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!